Quizá muchos de nosotros, de los que estamos aquí, decimos esto no lo cambia a nadie. Eso es lo que se ha dicho. Yo quiero testificar que sí se puede cambiar lo que existe. Tuve el privilegio de vivir en Singapur. Ustedes han escuchado de Singapur, ¿verdad? Sí. Singapur en el año 1968 era tan pobre y tan corrupto que Inglaterra lo soltó como colonia. Y llegó un señor parecido a Roque y a Yadira, llamado Lin Kuan Yee. Y desde un trono de un espacio como este, dijo, no tenemos recursos, no tenemos mucha gente. Pero si hay 12 hombres con carácter y con integridad, eso es suficiente para transformar la nación. Y hoy Singapur es una de las naciones más prósperas del mundo de Asia. Segundo, tuve el privilegio de vivir en Barbado. Y en Barbado, la que barre un hotel, señores, la que barre un hotel, te dijo, voy para tu país de vacaciones. Mi mamá fue profesora en uno de los mejores colegios del país donde yo estudié. Y ella nunca pudo salir ni a Cuba porque el sistema está diseñado para que uno se mantenga creyendo que esto es lo normal. Pero también en Colombia, donde hay 50 años de guerrilla, le pregunto a un colombiano estando allá, y aquí se ve el agua. No, el agua llega a todos los lugares. ¿Ustedes saben cuál es el problema? Que nosotros hemos crecido pensando que esto es normal. Señores, esto es anormal lo que pasa aquí, anormal. Pero nosotros tenemos la decisión de transformar lo que debe ser trastornado. Y así que yo doy gracias a Dios, a Yadira, a Roque, por estar aquí en La Vega. Vivo en un país que tiene un lema, un lema que proclama libertad, un lema que proclama libertad. Hoy nosotros proclamamos la libertad. Hoy nosotros decimos ese lema, Dios, patria y libertad.